Hola, en esta caja de aquí os traigo el reto de hoy Justo como estáis viendo ahora mismo en pantalla Aquí dentro tengo ciertas papeletas que están escondidas Entre estas serpientes azules Cada uno de estos papeles te va a decir Dónde tienes que tirar Por ejemplo, en esta papeleta pone Derecha arriba Si aciertas derecha arriba sumas un gol Y si fallas, nada Pero hay algo más Y es que aquí dentro no solo están papeletas bonitas Como la de tirar aquí o tirar allí Sino que también hay comodines que los pueden beneficiar o perjudicar ¿Qué tipo de comodines? Ah, pero no todos los goles van en lo mismo Tanta serpiente aquí, no se ve Tú lo sacas, te lo enseñas a esa cámara y yo me voy No, no, estaba mirando que no vieras que estás cociendo Vale, vale, vale Es punto eso, eh Es que lo he visto tan fácil De la verdad, me lo he comido Con un interior De la verdad ¡Mierda! Me toca A ver qué hay por ahí Mierda Y si fallo Se me restan dos goles Voy, eh La escuadra No, ¿sabes lo que era? Ven, corre La escuadra A mí no me engañes A ver el papel Eso arriba no era Vale, perfecto Entonces Era abajo Y si fallo Menos dos Lo has dicho tú solo, eh Lo has dicho tú solo Y no tenías ninguna penalización Si no la metías No, 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 derecha arriba A ver No, no, hay que buscar papeles, ¿no? Vale, vale Me cundé, me cundé Me hago grande Sí, sí A ver si lo suficientemente grande Vale ¿Qué era el medio? ¡Hualda! No, no, tío ¡Vaya parador! ¡Vaya parador! ¡Vaya parador! No sé si ha sido parador El instinto de supervivencia Porque te llega a dar eso Y te arranco media esperanza de vida Era izquierda, tío Eh, así he hecho Una polla, tío Has hecho así La caja, la caja, ¿no? No te... ¿Eh? Eh, tú miras mucho, eh No, no, no Miras mucho Es en plan, es en plan Porque no sé si se estará viendo o no Lo que hay, ¿sabes? Ya está ¡Te lo ha gustado! ¡Te lo ha gustado! ¡Te lo ha gustado! ¡Te lo ha gustado! Quiero de arriba ver Cruzada Y si no la hago ¡Venga, boludo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Di la verdad! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Ha sido increíble! A la que he hecho, eh Pues a la que he hecho te lo he dicho ¡Mierda! ¿Por qué? Porque era arriba ¡Ah! ¿Y te resta? Me resta menos uno ¡Ah! O sea, ahora mismo estás a cero, ¿no? Claro, tenía uno Claro, tenías uno Gano yo 0-1 1-0 ¿Por qué? Porque yo he metido el mío antes de abajo Vale, me toca Vale, mire, mire Por favor, que sea algo bonito Y ¡Guau! 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 ¡Es buenísimo, tío! Izquierda abajo Y me suma más 2 ¡No! ¡Ah! ¡A la izquierda más 2! ¡Pero abajo izquierda más 2! O sea que Coco suma 3 ¿Eh? Amigo Mohamedu 0 Venga A ver qué sacas No mires ¡Ay, ay, ay! ¡Wesh! Te juro que lo hago sin querer Es caca de vaca ¡Pau! ¡Pau! Izquierda era solo Y eso debería contar más 3 Quiero sacar algo bonito Izquierda Escuadra menos 2 Escuadra izquierda Y encima si fallaba Era menos 2 ¡Hostia! ¿Me voy a llevar yo todas las menos 2? Serpientes, serpientes Siempre me sale lo mismo, tío Izquierda arriba Como este tío va en serio Hay que ponerse serios también ¡Ah! ¡La de Lle! ¡La de Lionel! ¡Papá! Dame algo bonito Algo lindo, ¿eh? Se me da fatal esto De mucha rica Bueno Bueno, bonito y barato Bonito Todo me parece bonito Cuando me sujetas tú a la caja, tío Tengo más suerte ¿Ah, sí? Sí Pues no la dejo porque si no hay que recoger todo esto Que si no Mejor me hubiera callado, ¿no? Derecho abajo me chulo ¡Dale! Creo que mi cara lo ha dicho todo ¡Llamos y ata! Me suma más 2 ¡No me acuerdo! Ah, vale, 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 vale ¡No! ¡Eres cuadra! ¡Mierda! Ven, ven, porque tú haces cosas raras y esto no lo entiendo Te lo puedo decir, ¿no? A ver... Yo creo que sí que te lo puedo decir No, no me lo digas Yo creo que te lo tengo que decir No puntúa dos rondas O sea, te tiras Dos rondas sin puntuar Vale, o sea, tus dos rondas que no puntúas tiro yo de seguidas y ya está Vale Sabe Me he hecho algo bonito, tío ¡WALA, WALA, 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 WALA! Aparece esto el 1 Dos tiros O sea, cuatro La primera es una vierna ¿Vale? Y la cuatro ¿Vale? ¿Vale? Fantástico Escuadra, derecha, menos dos ¡Chapandem! ¡Chapandem! Escuadra, derecha, menos dos Lo peor de todo es que esto solo me vale un maldito gol Me sentió Gómez Naur, tú El siguiente es este ¡Sami! ¡Voy! Siguiente papeleta Derecha arriba ¡El arriba! ¡El arriba! ¡Me cago en la leche! Y el último ¡El izquierdo arriba! No te pongas nervioso No estoy nervioso, estoy rayado, tío Aguanta la presión ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Opetalo! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Eh, eh, espera, espera ¿Esto qué es? Regala más uno ¡Aaah! ¡Me regalas un gol! ¡Ni una mierda! ¡Ni una mierda! ¡Ni una mierda, loco! ¡No, no chance! ¡No chance! ¡Me regalas un gol! ¡No, no, no, no! ¡Me regalas un gol! ¡Me regalas un gol! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y cómo sé que es verdad esto? Ah, porque no te voy a mentir Pero tú, ¿por qué pones estas cosas raras, tío? ¿Cómo cosas raras? ¿Qué hay de raro? Bueno, o sea, regalar un gol es raro, ¿no? Pero con estas normas yo aquí no vuelvo, tío Sí, muy bien Dado Dado significa que tú tiras el dado Y tu gol vale la cantidad de números que salgan ahí ¿Y puedes chutar donde quiera? No ¿Cómo que no? Aquí no pone nada, cusco, tío No, no, no te empieces Vete a la mierda Puedo chutar donde quiera, ya te lo digo Chuta donde quiera Vete a la portería Ya verás ¡Ya, por qué! Guay, tiras donde quieras, loco, tío ¿Esto qué es? Escuadra, antes me ha dolido ¡Venga! Se la voy a devolver Ya verás Y más cinco, imagínate Que le pique Que le pique, muy ¡Stupid bull! Está jugado bien el karma, tío Me regala uno Y al turno siguiente tiene un más cinco Y encima donde quiera, ¿sabes? Y ahora verás tú Que me va a tocar a mí un menos siete No me gusta nada esto, ¿eh? No puntúa por dos ¿Qué está pasando, tío? O sea, señor ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho de mal? ¿Qué he hecho? No sé Hacía tiempo que no grababa Vengo a grabar Para ofrecer más contenido Que la gente Joder, se vuelvan a regalarme ¡Espíritas mis videos y ¡vamos! 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 Y la otra era izquierda abajo, pero es dos O sea, tris, tris O sea, tris, tris Cariamos y ata Voy, eh A meter la mano ahí, ¿sabes? Donde quiera Pues la quiero dentro 4-3, gano Vuelvo a retomar el mando Permiso, permiso, permiso Permiso para coger el liderazgo Ahora, ahora sí que iba a mirar Con la izquierda Jóvenes que estáis viendo este vídeo Ahora que tenéis tiempo, practicad con la zurda Porque eso os hará mejor jugadores Lo digo en serio, no seáis como yo Ahora vais a ver Todo, todo ha estado mal Todo en ese tiro ha estado mal Todo, desde la colocación hasta la estética Y el tiro ya La ejecución ya ha sido Esa es una de las peores cosas que he visto en mi vida ¡Eh, eh! No he mirado, te lo juro no he visto Pero que era derecha Derecha arriba, menos uno ¿Es la del portero? Si es la del portero Pero No me hagas ir hasta ahí Por favor, te lo pido No, no, no ¡Ah! Derecha arriba ¡Dale, weón! ¡Hostia, puta! Fácil ¿Cómo te has sentido? Enhorabuena Me ha sido como Ay, gracias por este gola Sí, ¿no? Muchas gracias Te traes un poco de caridad ¿Sabes? A ver qué sacas Venga, vete ¡Hala, puta mierda! Voy, ¿eh? ¡Mierda! ¡Woo! ¡Jú, jú, jú! ¡Para! Menos mal que le he metido Porque era menos uno Va, te dejo que lo cojas Y me lo des Sí Es que te voy a dar No, no, no Coge, coge Coge, dame No, no, no No quiero, loco ¿Dónde vas? Joder Vale, pues toma Por tanto ya verás ahora Lo que voy a sacar Derecha abajo Voy a dar un saltito ahí A lo Giorginio ¡Que venga, weón! Tío Tengo ganas de que se haga la del portero ¡Hostia, puta! De izquierda abajo ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Era izquierda abajo! ¡Uh! ¿Para que va a sacar algo tan bueno? ¡Yes, go! ¡You go! ¡No, no, no! ¡Te ha salido sin portero! ¡Te ha salido sin portero! ¡No, no me ha salido sin portero! Izquierda más dos Izquierda más dos Izquierda más dos ¡Uh! ¿Me llegas a meter ese más dos? No me duele Bueno, o sea, a ver Tú leerme me duele ¡Ah, no le... Esta, esta, es esta Vale ¿Qué es? ¡Vaya humanita! ¡Marca el tren Ter Stegen! Quedan dos papeletas A ver quién se lleva el premio gordo, ¿no? ¿Eh? Claro, quedan dos solo ¡Tú, tú! ¡No! Da igual, loco La otra es pa' mí, ¿eh? ¡Está atacando el portero! ¡No puede ser! A ver, enséñalo Enséñalo ¡Sin portero! ¡Hala, qué bellaco, tío! Siéntate ahí Siéntate tranquilo Y mira cómo marco ¿Os acordáis ese chute con la zurda? Voy a chulo con la zurda Ahora Ojalá que falle Te juro que si fallas Voy a reírme toda mi vida, ¿eh? Dice que da la última, ¿no? ¿Es un más algo? Pero no me digas dónde ¿A qué lado es? No, no, claro que no Si a mí me ha tocado Esto Mi amigo, acabo de ganar el reto ¡Recibo más uno! ¿Cómo puede ser que haya dos? Uno para cada uno Toca el crossbar gana No, 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 no Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Gracias por haber venido a ayudarme a grabar esto Espero que os haya gustado Nos vemos en próximos vídeos He ganado Chao, chao Ha